Para hacer esta tortaleta de verduras, lo único que nos vamos a demorar es cortando de esta forma las verduras. Yo utilicé berenjena, zucchini y tomate. Le pueden poner cualquier verdura, les aconsejo también pimientos. Lo vamos a cortar así de esta forma y una vez que ya las tenemos cortadas, lo ponemos a un costado y vamos por nuestra masa. Aquí solamente tengo agua, sal, harina sin preparar y ahorita le estoy colocando media cucharadita de bicarbonato de sodio. Luego añadimos el aceite de oliva y simplemente vamos a mezclar bien con una espátula y luego vamos a utilizar las manos. Siempre nos mojamos las manos con el aceite que nos sobra ahí en el recipiente. Vamos a integrar todo bien con la espátula y luego vamos a comenzar a usar las manos. Vamos a amasar con nuestras manos y vamos a pasar esta masa a dos papeles, a dos hojas de papel manteca. Nos vamos a ayudar de un rodillo para seguir extendiendo la masa. Yo voy a utilizar un molde de 30 centímetros por 20 centímetros o también les puede servir 30 por 15, no hay problema. O simplemente le pueden dar la forma del molde que tengan. Una vez que tenemos la masa de la tartaleta bien extendida, vamos a proceder a rellenarla con cualquier salsa que ustedes quieran. Yo tenía esta salsa raviata ya hecha, pueden hacer un pesto fresco con albahaca fresca, aceite de oliva. La pueden rellenar hasta de mozarella. Bueno, ya va creatividad de cada uno. Vamos a colocar de esta forma las verduras que cortamos. Luego de topping le coloqué un poco de maní triturado. Dos solamente porque tenía ahí y quería ponerle topping a ver qué tal sabía y sí, les recomiendo poner algún fruto seco encima tostado. Por último rociamos un poco de aceite de oliva y esto va a ir al horno por 30 minutos a 180 grados y 10 minutos modalidad grill para que las verduritas queden un poco más doradas y más cocinadas, más ricas, más crocantes. Espero que les haya gustado mucho esta receta, esta bioreceta y espero que la hagan. Es muy, muy rica, de verdad, es muy rendidora. Diría que es para seis personas y para un sábado en la noche muy rico, muy ligero y nutritivo. Espero que lo hagan y nos vemos en la próxima. Gracias, chau. Gracias.